No tienes que tomar Nada, como siempre ¿Qué tienes? Nada ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Salí! ¡Mirá! ¡Vángame! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué? ¿Cole? 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 ¿Estás bien? ¿Vos? Si tiene la plata, mamá Mamá ¿Quieres tu pregunta? ¿Eh? ¿Quieres tu pregunta? ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¡Ale, Tabio! ¡No! ¡Esto! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah! ¡Ale, Tabio! ¡Ale, Tabio! ¡Pingue! ¡No! ¿Qué? ¿Qué le voy a poner? ¡Casi me tomó el col Bali food Theater! ¿Es para allá? No pude, no pude, porque no, yo salté porque no llegaba tan rápido, salté porque salté porque para saltar es así, acaristado, rebotó la pelota y yo ni la vi, ahí voy, ahí voy, dijo, mi papá dijo bien, no, yo dije, qué hice, porque ni me disfrutan. Tiraste los vasos, ¿no era? Escuchame, llegué a los vasitos, tiraste vos los vasitos blancos que van ahí atrás. Los jugos, ¿me vas a comprar un poquito? No, dale, andá, compro un jugo, te compras jugo, manzana. No, dale, Mati. Tiene gaseosa agua. 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 ¿Eh? ¿Tiene ahí atrás de mí acá? ¿Tiene? ¿Tiene? Sí. 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 ¡Fuego! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Com transported! ¡Está improving! ¡Lleva a Vicente! ¡Suscríbete! ¡Dale! 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 ¡Ahí está, mamá! ¡Bravo! ¡Ahí está! Mami, yo te trajo la presa. Bueno, vamos con un chip. ¿Al coli o algo? Al coli. Vamos con un juguito, dale. No. Vamos que voy a comprar esos dos. Yo te dije que no le contesten raza a tu mamá. Dale a los hijas. Dale a los hijas. Dale a los hijas. Dale a los hijas. ¿Por qué no le das en vez de que estés gritando y renegando? No, no. No. ¡Sacala! . ¿Eh? . La mi cuarta. . . . ¿Ustedes pueden encontrar aquí? ¿No? ¿Dónde se le gustó? ¿Dónde se le gustó? ¿Dónde se le gustó? ¡Mmm! 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 ¿Mmm! ¿Mmm? 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 ¿Cómo es? ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Mmm! Sí, todo bien. Ahora me toca a mí. ¡Ah! ¡Ah! Sí, yo voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maltate algo de fama! ¡Majaja! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Eh? ¿Qué hizo? No me dije nada. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué hizo? ¿Ya te dejó tu ropita toda limpita? ¿Cómo eso dice? Sí, imagínate. ¿Si le probó hecho, limpies la puerta de la casa de la Tricanina, le diste el bote y se le ocurrió? ¡Ah! Pero igual, me llamo a cenar de eso. ¿Las medias? ¿Los botines lo usan? en mi vida ah no se ah no se si encontraron el dinero para mí si no no ven diran quien es el dinero si, o Brian y a muchos un niño que la niña de dentro es de Brissi y Mika la leche en la pava no boludo la lecherita que querés boludo la falta de la madre en la cocina el chico se tiene que pagar algo te metiste re mal por no sabés ni lo que estamos hablando la leche en la pava pero que sabés de que estamos hablando mal te metiste mal mal exageradamente mal seguís filmando que lo hubo que hacer bien querida hay otra cosa que hacer bien también mejor me caso si no te quedas muy expuesta en el youtube pará soy la madre de esa de caiputa vos boluda no te metas no te metas lo que no te incumbe querida estoy hablando con tu cuñada no con vos estoy hablando con tu cuñada chito 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 chificó yo no soy la otra chico chico ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, 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 bien!